Bien, el resto. Primero, yo personalmente resto donde puedo, porque la mayoría de veces el saque viene tan fuerte que no tengo la suerte de poder elegir si resto delante o detrás. Entonces, depende de lo fuerte que venga la pelota, me pongo más delante, me pongo más detrás, me pongo donde yo crea que pueda intentar meter la pelota dentro de la pista. Al fin y al cabo, cuando juegas contra grandes sacadoras, el primer objetivo es que la pelota vuelva, intentar devolver la pelota y meterla dentro. En este caso, la posición depende y es muy variable. Si juego contra un gran sacador, pues probablemente me colocaré dos o tres metros detrás. Si juego con un sacador que yo creo que puedo ya desde la primera pelota intentar coger la iniciativa, entonces restaré más delante. Después, hay diferentes tipos de resto. Cuando la pelota te viene muy fuerte y no tienes tiempo de poder hacer el gesto entero, aunque lo hagas corto, no te es suficiente o ves que tienes muchas opciones de no poder centrar la pelota y mandarla afuera, tienes el recurso de intentar bloquear. Se puede bloquear. Es una forma de restar más segura y al menos pasa de la pelota al contrario. La posición y la forma en que tú restas no solo depende de cómo saque el rival, sino también depende de cómo tú te sientas aquel día. Si te sientes jugando bien, si no te sientes con tanta confianza, si estás sintiendo la pelota bien, si no la estás sintiendo tan bien. Depende de cómo te sientas de intuición, puedes restar más delante o más detrás. Habitualmente, si estás jugando bien y te sientes al 100%, lo lógico es restar más delante. Por el simple hecho de que cuando restas más delante, al otro le das menos tiempo y tú consigues coger la iniciativa mucho más pronto que si restas detrás. Si no te sientes tan bien, bueno, te vas dos metros o tres detrás, intentas empezar el punto con una pelota alta, larga y intentar que el punto empiece a un 50% tanto para él como para ti. Explico esto normalmente con el segundo saque, porque yo te digo, el primer saque hoy en día estás jugando contra gente que saca tan bien que haces lo que puedes. Ahora, sigue en el segundo saque, tienes variaciones. Hay muchísimos jugadores que restan sobre la línea, dan un paso hacia delante e intentan pegar un golpe ganador. Es una forma clara de presionar al rival y hacer ver al rival que saca con presión en todo momento. Si te vas detrás, bien, el rival saca más tranquilo porque sabe que no tienes muchas variaciones. Entonces, puedes cambiar una vez al paralelo, puedes jugar un golpe más plano otra vez, pero por norma general, lo que intentarás desde atrás es tirar un golpe largo y empezar el punto. Y en la empuñadura, cada uno la puede tener como quiera, es un tema muy personal. Yo en este caso aconsejo que lo primero, lo básico, estén las piernas bien flexionadas, porque a partir de ahí tienes más potencia para salir para los dos lados. Después, la raqueta se puede coger como quieras. Hay gente que la coge con una mano en el grip y otra mano arriba, otra gente la coge con las dos manos aquí. Yo personalmente voy variando. Normalmente cuando juego en pista de tierra la cojo más con la mano derecha a la parte de arriba de la raqueta, porque tengo un poco más de tiempo y cuando juego sobre pista rápida pongo las dos manos en el grip. Yo cojo la raqueta de derecha. Tienes que elegir una parte de derecha o de revés. Yo la cojo de derecha porque me es más sencillo a la hora de, si me sacan al revés, a la hora de girarla en puñadura hacia el revés, me es más sencillo girarla desde la derecha hacia el revés que si la cogiera de revés hacia la derecha. Es una opción más. Cada uno lo puede hacer como quiera. Lo importante es cogerla de una manera que tengas la suficiente velocidad como para poder cambiarla a tiempo.